Lo más divertido fue que no conectaban el parque de diversiones con José Enrique Rodo. No, yo creo que ni siquiera conectaron el parque de diversiones en un momento, ¿no? No asimilaron de lo que se le estaba preguntando en todo, pero bueno, por eso de alguna manera el que pasó a segunda ronda fue el Liceo de la Paloma, ¿no? Y no el Liceo de Rocha. Y así festejó el Liceo de la Paloma. Ganadero devenido en militar. Participa en la Batalla de las Piedras. Rivera. Tres segundos. Fuerte. Rivera. Rivera, dice Nahuel. Rivera, sí. ¡Focó! ¡Felicitaciones! Ahora enfrentan sus conocimientos el próximo domingo en Sabelo. Atención, el Liceo de la Paloma. Y el Liceo de Paso de los Toros. Los esperamos para jugar, divertirnos, aprender, competir acá. Los domingos por Televisión Nacional, Sabelo. S-A-B-E-E-O Sabelo Madrones. ¡Gracias!